¡Hola mis hermosos, escandalosos y sensuales amigos de YouTube! Este es un mini 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 enlace de youtube del canal oficial de conexión abierta se los voy a dejar acá abajo acá 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 en la descripción del vídeo estuvo interesante la nota me gustó mucho a los que ya la vieron les gustó mucho así que quise compartirla con ustedes espero que la vean que la disfruten que les encante que les encorazone los quiero muchísimo moto diva cambio y fuera y